¿Cómo vamos a reaccionar a videos de miedo? Miedo, chicos Si me quise reaccionar a estas clases de videos Para desmentir y decir que no hay miedo aquí Yo ya hice la prueba Y no soy talosofóbico O sea, hay miedo a las profundidades del mar Y tampoco soy Yendo a las alturas, al aire A los edificios altos Que yo me voy a caer No sé cómo se llama ahorita eso, pero aquí aparecerá el nombre Así que Vamos a ver si soy miedo al miedo Decirles que yo antes veía como Tonto videos así De miedo Estaba chico un poquito de drogas Así que Espero que te entretenga chico hermoso Miren mi chompita, está chida Mírenlo Está chida Miren, estoy así por si acaso Algunos se quejaron de que ¿Qué tienes en la parte de abajo? Son sandalias Todo eso, así que Vamos con la video de acción hermosa Error 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 Vamos con el video Ahora sí chico Miren eso ¡Explendente! Eso es chico, miren, escuchen, vean la lección Es chico Es chico Antes me daba miedo como decir Oh Qué raro Pero ahora miren eso, es chico Me gustaría estar así Sudar Estar en esa sensación de Oh, qué ocurrirá Muerto Estar Sensación de chivos Tus cabellos Estar paraditos ¿Qué está haciendo? Parece que ni está caminando Si está caminando Está caminando muy lento Está más haciendo Chicos, cochino ¿Qué es eso? Oye, he visto Parece La bruja de Blade Si escuchan ese sonido Es mi hermano cochino Marquino Educa No encuentro ¿Qué hay? Parece que alguien me está viendo Ok, a ver Estamos adelantando un poco Te reto A que hagas Manifestación Eso es lo mismo Estúpido Que habrá hecho Es como decía el diablo Rehablo Aparece ahora aquí Te reto Que me des un zapapo Oh Así Está mal, chico Vamos Eso yo puedo hacer Este, inclusive Él Eh, chico No puedo hacerlo Sedición El máximo Vamos Eso está haciendo No te tengo miedo Uy, uy, cabrudo Comduty Ese es el nivel 5, chico Uy, cabrudo Tengo miedo Ay, qué fue ¿Qué fue eso? Ah, voy a reaccionar Al siguiente video A un video Tipo estos videos O expediciones De un chico Que dice Hijo de Tipo, lo dice Es decir, lo dice Esa partecita Voy a buscarlo Ah, me asustó Chicos Ah, qué fue eso Fue Una niña Pero puede ser Grabación Chico No creo que el diablo Se manifieste así ¿O sí? Oh Es de entretenimiento Chico ¿O real? Pero qué lindo Pelo hermoso Gracias el fondo A mí nada Es que el pelo Está muy liso O sea Es un pelo duchado Parece que se Inclusive Vamos a adelantar La parte 4 A ver ¡Suscríbete!